Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? No se os oye nada. ¿Cómo estáis? Pues no sé si estáis mejor que nosotros, desde luego, porque estamos encantados. Estamos encantados de estar aquí por muchas razones. La primera porque creo que se cumplen 21 años, si no me equivoco, desde la última vez que tocamos en este bendito barrio. Y os puedo decir una cosa. Os puedo decir una cosa. 21 años después, os vemos a todos más jóvenes y más guapos que nunca. Que lo sepáis. Y creo que 21 años después también es una fecha muy propicia para aclarar algo que debemos aclarar. Para que no quede duda de ahora en adelante. Podría quedar la duda en estos 21 años anteriores, pero no ahora, de ahora en adelante. Y es que, aunque no lo creáis, aunque todo el mundo lo haya creído a lo largo de todos estos años, no somos los protagonistas de la mayoría de historias que contamos. Somos, afortunadamente, protagonistas de muy pocas de ellas, porque si no esta noche no estaremos aquí cantando estas historias. Pero os puedo decir algo, que esto sí que es cierto. En casi todas, en casi todas, hay una base muy necesaria del romanticismo. Y eso somos, y os lo vamos a demostrar, unos románticos emprendidos. Bienvenidos, que disfrutéis, muy buenas noches. La historia de Solo Te Puedo Decir. Hay horas malas y peores, pero siempre largas y malas. Hay horas ciegas y blancas, siempre que me faltas. Hay noches que son días, y malas que días lágrimas, que no se acaban, que se odian, siempre que me faltas. No intentes imaginar lo que te quiero, porque me ofendes cuando piensas que solo te quiero. Y no es eso, que eres mucho, mucho más que eso. Solo te puedo decir, que se me escapa la verdad. Solo te quiero, tener que imaginar un fin, que no sea, estar contigo, como puedo conceder. Que no me manches un dolor, que no me manches dejarme. Que no me manches un dolor, que no me manches un dolor, que no me manches un dolor. Armarios que cierran olores, siempre que te marchas. Hay lunas que he visto contigo, ventanas que no enseñan nada. Almohadas que son mi castigo, siempre que te marchas. No intentes imaginar lo que te quiero, porque me ofendes cuando piensas que solo te quiero. Y no es eso, que no es eso, que eres mucho, que no es más que eso. Solo te puedo decir, que se me escapa la verdad. Tienes que imaginar un dolor, que no me manches un dolor, que no me manches un dolor, que no me manches dejarme. Y no me manches un dolor, que no me manches un dolor, que no me manches un dolor. Solo te puedo decir, que se me escapa la verdad. Tienes que imaginar un dolor, que no me manches un dolor, que no me manches un dolor. Y no me manches un dolor, que no me manches un dolor, que no me manches un dolor. Y no me manches un dolor, que no me manches un dolor, que no me manches un dolor. Y no me manches un dolor, que no me manches un dolor. Y no me manches un dolor, que no me manches un dolor, que no me manches un dolor. Y no me manches un dolor, que no me manches un dolor, que no me manches un dolor. ¡Ah!